¡Ah, buenas! ¡Bienvenidos! Superliga espectral que me he inventado Y nos vamos a enfrentar a los equipos que van Pues desde... Tenemos los 20 primeros en la primera división Después 24 en la segunda división Creo que son otros 24 en la tercera Es decir, 68 Pues estos van, los que nos vamos a encontrar en la cuarta división Van desde el puesto 69 hasta el puesto 91 En valoración, en potencial En ser los mejores equipos del FIFA ¿Vale? No del mundo No del mundo porque es imposible valorar Los equipos de la vida real Bueno, hay rankings por ahí Pero yo he cogido a los del FIFA Y al final nosotros jugamos al FIFA Y lo que cuenta es el FIFA Así que con estos condicionantes Llevando al peor equipo que es el Core City Y con una estrella Silas, Waman y Tuca En nuestro equipo Vamos a intentar llegar a la primera división Y ganarla Tenemos al peor equipo del juego Pero vamos a intentar Llevarlo, hacerlo crecer poco a poco Hasta llevarlo a la gloria A la gloria más absoluta Voy con gafas Voy con gafas Hoy voy con gafas Va a ser el primer directo que veáis mío con gafas Bueno Quitando el que he hecho hace un par de horas Reaccionando y comentando el partido de Real Madrid Levante Y nada Bienvenidos a todos Gracias por estar aquí, por acompañarme Un día más Y esto comienza ya La Superliga Espectral Tenía ganas Tenía ganas de empezar Teníais vosotros ganas de que empezase Llevamos ¿Cuánto tiempo llevo? Subiendo Publicaciones a YouTube Llevo tiempo ya subiendo un par de semanas creo Eh Joder, cómo ha pasado el tiempo Parece que fue ayer cuando estuve preparando yo esos diseños Y Estamos ya día 30 Comenzando la Superliga Espectral Esto es Alucinante Increíble A ver un segundo Voy por partes Quito esto Quito esto Y esto está sonando No está sonando Un momento Porque tenía aquí la música puesta Y no suena Vale, ahora sí debería sonar Muchos likes, poca gente Pues sí, lo verdad es que sí Hola, ¿vas a explicar la serie? Pues Alonso la acabo de explicar La acabo de explicar Llevamos al peor equipo del FIFA Y nos vamos a enfrentar a los mejores Sin más Vamos a hacer un repaso a las divisiones Aunque yo las he ido publicando por YouTube ¿Vale? Pero vamos a hacer un repaso A las cuatro divisiones de esta Superliga Aquí no es Aquí no es Y otras ligas Eh Vamos a ir haciendo un repaso De arriba hacia abajo ¿Vale? Para ver, por último La división en la que nosotros participaremos Eh En esta Superliga Pues evidentemente tenemos cuatro divisiones Estamos en Inglaterra Eh ¿Vale? Estamos en Inglaterra Porque es la única El único país Eh Donde teníamos cuatro divisiones ¿Vale? Si en España hubiese cuatro divisiones Lo habría hecho en España Pero no hay Y vamos a ir viendo las divisiones Poco a poco Vamos a ir viendo los equipos Aunque como digo Eh Si habéis seguido las publicaciones en YouTube Sabéis que equipos hay en cada división Y más o menos os lo podéis imaginar Porque no dejan de ser Pues los mejores equipos ordenados Por divisiones Vamos a ver la Premier League Que es donde están Los 20 mejores equipos Del juego No lo he decidido yo Yo he seguido criterios objetivos He seguido las valoraciones De los equipos Punto Yo no he dicho Este equipo está aquí Este equipo está allí He cogido las valoraciones Del juego Punto ¿Vale? No vengáis a decirme Porque he visto muchos comentarios En las publicaciones Que he ido poniendo en YouTube Oye Este equipo no Mete al otro Yo he seguido criterios objetivos ¿Vale? Nada subjetivo Todo objetivo Y todo con las valoraciones del juego Y así es como he ordenado Las cuatro divisiones Vamos a empezar Viendo la Premier League Donde por orden alfabético Tenemos a Arsenal, Atlético de Madrid Bayern de Múnich Borussia Dortmund Chelsea, Barcelona Inter de Milán Lacho Leicester City Liverpool Manchester City Manchester United Nápoles Paris Saint-Germain Piedmont de Calachero Juventus de Turín RB Leipzig Real Madrid Sevilla Tottenham Y Villarreal Estos son los equipos Que tenemos en la Premier League Los equipos que tenemos En la primera división Vámonos A la segunda No No Para el otro lado Para el otro lado Vale, vale, vale Quiero, quiero, quiero Esta Champions League La segunda división De esta Superliga espectral Donde tenemos Al Monaco Ajax Atalanta Athletic Club Bayern 0-4 Borussia Mönchengladbach Crystal Palace England de Frankfurt Everton Porto Roma Getafe Granada Lille Milan Olimpíde de León Olimpíde de Marsella Betis Real Sociedad Benfica Sporting Valencia West Ham West Ham West Ham West Ham World West Ham Esto es lo que tenemos En Champions League Lo que es la segunda división Y en la tercera Tenemos Aston Villa Atlético Mineiro El Braga Brighton Buenos Aires Buenos Aires Boca Juniors Barley Osasuna Deportivo Valabés Fiorentina Hertha Berlín Medipol Vasak Seir Levante Unión Deportiva Newcastle United Núñez Que es River Plate Olimpiakos PSOE Eindhoven Celta Eibar Shakhtar Donetsk Southampton Staterrains Offenheim Torino Y Wolfsburg Y por último La cuarta división En la que participaremos nosotros Con el peor equipo del juego Con nuestro Cork City Que vamos a ver aquí Y vamos a ver los equipos que participan Que deberíais conocerlos todos Cork City Por cierto Equipo de la República de Irlanda Participamos evidentemente La League 2 La cuarta división inglesa Y los equipos Que nos acompañarán Serán el CSKA de Moscú El Cagliari El Celtic de Glasgow El Brujas Pues a nosotros Cork City Trae el Sarka 3-4 Fenel H Feyenoord Fulham Galatasaray Gremio Internacional Deporto Alegre Leeds United Rayados de Monterrey Niza La Club Deportivo Español Racing de Villaneda Revalorí Sassolo Sefi United Slavia de Praga Parta de Moscú Tigres Por último El Watford Esto es lo que tenemos En la Superliga Spectral Las cuatro divisiones Vistas ya Y con nuestro Cork City Que vamos a empezar Una serie Larga Porque va a ser una serie Larga evidentemente Como mínimo Cuatro temporadas Tres ascensos consecutivos Y ganar la liga No va a ocurrir Que consigamos Tres ascensos consecutivos Y ganemos la liga Aviso ya No va a ocurrir De hecho lo más normal Es que en esta serie Al menos en la primera temporada Empecemos perdiendo Todos O prácticamente Todos los partidos Tened en cuenta ¿Vale? Vamos a ver esto Desde aquí Desde Desde importar plantilla Lo vamos a ver Bastante claro ¿Vale? Veis en la primera división Cinco estrellas Cuatro y media ¿No? Los veinte mejores equipos Por aquí Cuatro y media Ya baja a cuatro En tercera Sigue con cuatro No sé si alguno De tres y media Parece que todos en cuatro Y en la cuarta división Cuatro Tres y media Y nosotros tenemos Media estrella ¿Vale? Nosotros tenemos El peor equipo del juego ¿Vale? Y nos vamos a enfrentar Equipos Que ya veis aquí Cuatro estrellas Tres y media Los peores Creo que ninguno de tres Entonces Claro Os veis más o menos ¿No? Las valoraciones Más o menos rondan Los setenta de media De estos equipos Equipos ronda Los Cincuenta y cinco de media Si hacemos una media Cincuenta y cinco Cincuenta y seis de media Más o menos Si redondeamos entre Delanteros Controcapistas Y defensas ¿Por qué no está independiente? Eh Lo he explicado antes Los equipos Los he cogido Por valoración Son criterios Objetivos Si hay un equipo Que no está ¿Por qué no es mejor Que los que están? Fin Esa discusión No No hay más que hablar Si hay un equipo Que preguntáis ¿Por qué no está? Pues es porque No es tan bueno Como los que sí están Fin Yo no he elegido Los equipos Equipos Que los equipos Tenga una valoración U otra Depende de EA Sports No depende de mí Vale Pues con todo esto dicho Vistas las divisiones Visto en qué va a consistir esto Que va a ser Pues simplemente Hacer un modo carrera Con el peor equipo Simplemente ¿Sabes? Simplemente como si fuese Simple hacer esto Llevamos al peor equipo De modo carrera El peor equipo del FIFA Y la intención El objetivo es Ganar La mejor liga del mundo Porque esta que estamos jugando Es la mejor liga del mundo Porque son Los 91 mejores equipos del mundo Metidos En la misma En el mismo país Metidos por Categorías Esto va a ser duro Va a ser muy difícil Y Y de verdad que De verdad que no sé Qué nos espera Creo que el siguiente paso Es Ver nuestra plantilla Vistas las divisiones Visto Nuestro objetivo La plantilla La plantilla es esta ¿Vale? Este Este es nuestro once Tenemos a Magnulty Carbo Obrillen Slevin Y O'Connor Como línea defensiva Prácticamente todos Irlandeses En el medio tenemos a O'Sien Morrissey Y Coleman Y arriba tenemos a McLean por derecha Jalvin por izquierda Y en punta Y la estrella Absoluta De esta serie Silas Wamangituka Os preguntaréis Qué hace este jugador aquí Pues mira Pues es que Wamangituka es un icono Del canal Wamangituka lo es todo Wamangituka es un icono Lo es todo Y Wamangituka Nos va a acompañar En esta aventura En esta Superliga Espectral Con el Core City De hecho Si os fijáis en la miniatura Cuando lo suba a Youtube Vais a saber que en la miniatura Tanezco yo ¿Vale? Con el traje Y en el traje Hay un Wamangituka En pequeño La cara de Wamangituka En pequeño En el traje Increíble Increíble eso En fin Eso en cuanto a los titulares En cuanto a los suplentes Pues bueno Hay por aquí más cuantos ¿Tenemos un problema? Sí, tenemos un problema Plantilla corta Jugadores con poco contrato Prácticamente todos con un año de contrato Jugadores muy veteranos Jugadores sin potencial La verdad es que es un poco desastroso Nunca me avisó de que empezaban Me perdí mucho Sí, la verdad es que creo que no ha avisado De que comenzaba el directo No, efectivamente No ha notificado Que yo estaba en directo No sé si es porque He iniciado poco después Del anterior Pero no No ha notificado Que estoy en directo Joder Me quejaba de esto en Youtube No sé si quejarme de esto en Twitch ¿Por qué me eliminan los mensajes Si me pulsan el chat temporalmente? Ya me he pasado dos veces ¿Algo habrás escrito? Vale, mayúsculas Mayúsculas no Las mayúsculas Están Están limitadas en el chat No pocas mayúsculas Estoy empezando Estoy empezando Todavía no te has perdido mucho Oye, no sé si No sé si cortar y volver a iniciar, tío Bueno Es que no sé si puedo mandar yo desde aquí Una notificación o algo Yo creo que no tengo opción de Como mandar un aviso o algo Bueno, pues no sé Ya irá entrando la gente En el directo era a las 6 y media En Youtube está la publicación Avisando de que he empezado a las 6 y media Y... No, no sé Y lo he dicho antes He dicho antes En 15 minutos aparezco a las 6 y media Empezamos En fin Tenemos aquí la plantilla Es una plantilla bastante limitada Es una plantilla En la que las posiciones Ni siquiera están dobladas Vale, así que Espérate, tío Estoy buscando No encuentro No encuentro mi informe de plantilla ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Vale, aquí lo tengo Para contaros un poco Los potenciales de estos jugadores ¿Hay alguno con buen potencial? La respuesta es No No hay ninguno con buen potencial Y nos falta un cuarto central Porque solo tenemos Eh... Dos De hecho, tenemos dos Y después tenemos a Honohan Que como tenemos 3 laterales derechos Y puede jugar de central, creo Pues igual el creo me lo he inventado No tiene como posición central Pero si lo puse Seguramente es porque no perderá mucho Eh... Bueno, puede jugar de central este jugador Pero sí que es verdad Que es un poco desastroso Como tenemos la plantilla La plantilla es Un desastre La plantilla es un desastre Y necesitamos Fichajes Necesitamos incorporaciones Necesitamos Subir el nivel Igual, man Y tú que evidentemente Es un jugador que va a subir el nivel Pero Eh... Pero necesitamos más Vale, necesitamos más Vamos Sevilla Por la primera división A ver, veo el Sevilla Veo que el Sevilla Lo tiene difícil para ganar En la primera división Pero bueno Yo creo que el Sevilla Con mantenerse en primera división Ya competiría bastante bien De hecho, mira Si queréis podemos hacer ¿Cómo podríamos hacer unas predicciones De ascensos y descensos? Estoy pensando ¿Cómo podríamos hacer unas predicciones De ascensos y descensos? Si os ocurre alguna idea Dejadme en el chat Yo mientras voy a mirar Presupuesto 700.000 Ahí está Los objetivos Ficha un jugador de la cantera Asignado a la posición de defensa Ficha al menos dos jugadores Con menos de 20 años Que tengan un potencial más alto Que la valoración media De los jugadores Que juegan en su misma posición Es decir Que con fichar un par de jugadores Con potencial 70 Ya cumpliríamos este objetivo Tenemos también por aquí Consigue una racha De cinco victorias En partidos En casa de esta temporada Imposible Imposible El último directo Nos pone predicciones Sin haberte fijado nada antes Demasiado presupuesto ¿No? Ten en cuenta Que somos el peor equipo Pero estamos jugando En la cuarta división inglesa ¿Vale? Y claro Teniendo en cuenta El potencial del resto de clubes Como es el equipo Con menor presupuesto De lejos De muy lejos Bueno a ver En una misma temporada Ficha un jugador clave Y consigue un beneficio De tres millones Objetivos deportivos Estos son los que nos interesan más Evitar acabar En puestos bajos de la liga Es decir El objetivo es No descender Pero como no se puede descender Se lo dice bonito ¿No? Evita acabar en los puestos bajos Si esto fuese la vida real Si se podría descender Aquí no se puede descender Porque ven que tendría más baja Entonces el objetivo es No El objetivo es no descender No descender Pero como no se puede descender Evitar acabar en puestos bajos En copa Llegar a 16 Tampoco le voy a prestar Demasiada atención a la copa Porque me parece imposible Llenarla Y a largo plazo Tenemos el objetivo de Dentro de tres temporadas Luchar por el ascenso Yo espero que antes De tres temporadas Luchemos por el ascenso Quiero que en esta primera temporada Será Imposible Pero creo que antes De tres temporadas Podremos luchar Continental evidentemente No tenemos ningún Ningún objetivo ¿Cuánto tiempo vas a estar? Pues hora y media Dos horas Como siempre Como siempre Vale Vista la plantilla Objetivos Los planes de desarrollo Yo ya los he preparado Juan Mangituka No sé si le puse Le puse entrenamiento De delantero Juan Mangituka ¿Qué entrenamiento te puse? Que no recuerdo Sí Entrenamiento de delantero Efectivamente Pues eso Entrenamiento de delantero Son cuatro semanas Porque es una de sus posiciones secundarias Y ya está Pues que cambia delantero Cuando sea delantero Ya le subirá pierna mala Y ya del rendimiento defensivo Nos ocuparemos en otro momento Ya los jugadores Tienen puesto su Su plan de desarrollo ¿Vale? Para ir subiendo cosas Que me interesan Y Vamos a ir mirando Necesidades de la plantilla ¿Y qué podríamos fichar? Cantera Cierta Cantera Aspecto importante Tenemos aquí varios jugadores Como sabéis este año Siempre te meten varios jugadores Y de aquí sinceramente Tenemos a Seidou Endao Camerunés 56 de media Y es que ahora mismo Este jugador con 56 de media Es que es mejor Que mis centrales Es que si yo subo A Seidou Endao Camerunés De 15 años De 15 años Al primer equipo Sería el titular Indiscutible Indiscutible Pero no puedo subirlo No tiene 15 años No puedo subirlo Tiene 15 años No puedo subirlo Tiene 15 años Pues vaya Porque es el mejor Es el mejor por potencial Y por necesidad Pero bueno Si no puede subir No puede subir Al resto les tengo puesto cosas Sí Vale Tenemos un centrocampista aquí 54 de media De momento vamos a dejar Que se desarrolle un poco Vamos a dejar Que los de la cantera Se desarrollen un poco más Vale De la cantera Subió a todos Y puede mejorar su potencial Aunque tengan bajos Te lo digo por experiencia Sí, sí Está claro que los potenciales Dinámicos pueden subir Tío Me está jodiendo una cosa Tío Me falta aquí William William ¿Dónde estás? Tío Me falta William Estaba hace un momento Con nosotros Pero nada Tío Me encantaría poder De alguna forma Dar una Una notificación Vale Corto stream Es que si corto stream Y vuelvo a empezar No sé si iba a notificarlo Eh Un segundo A ver si puedo hacer algo Aquí Tío No Pues vaya mierda Twitch Pues vaya mierda Twitch Bueno Paso Eh Paso Tío El que no lo vea Ahora en directo Pues lo podrá ver Resubido después En Youtube Incluso Resubido aquí En Twitch Si está Suscrito Vale Vamos a Ir por partes Nuestro 11 Nuestro 11 Es el siguiente Manda mensaje Al chat de Discord Avisando que estás Voy a hacerlo Voy a hacerlo Voy a hacerlo Vale Nuestra plantilla Vamos a ver la plantilla Vamos a ver edades Sobre todo Que es importante Y Y a ver por donde Podemos tirar En nuestra 11 Titular Tenemos un jugador De 39 años Es el portero Magnuti Como suplente Tenemos a Bozin Que tiene 59 de media Y 66 de potencial Que no es un potencial Altísimo Pero algo Es algo Después Eso en cuanto a edad Del resto del 11 Titular Más o menos de edad No hay ninguno 28 años Tiene Morrisey Pero 28 años Es una edad Aceptable Incluso Con 31 32 años Hemos visto A jugadores Que subían de media Bien Vamos a fijarnos Pues En los que menos Media tienen Empezando por Obrien Central de 49 De media Nos falta de más centrales Porque solo tenemos Estos dos en plantilla Así que creo que lo primero Que deberíamos buscar en el mercado Es un defensa central La cosa es ¿Cómo se buscan jugadores De este nivel? Y es una cosa que os pregunto No sé si vosotros Tenéis más experiencia Con este tipo de jugadores Pero Pero ¿Cómo se buscan jugadores aquí? Y lo pregunto En serio ¿Cómo se buscan jugadores aquí? Mira Voy a buscar jugadores Transferibles en el lateral Vale Daniel Epadelli Leonardo Pavoletti Mick Van Buren Roydini Y Michael Langer Dos porteros De 34 y 35 años Un delantero de 31 Otro de 32 Y otro de 27 Mira Pues Una cosa os voy a decir Es que no me interesa Ni un delantero Ni un portero Porque delantero Es lo mejor que tenemos Está Guamangituka Y Guamangituka Quiero que sea delantero No quiero poner nada de extremo Quiero que Guamangituka Sea delantero Y Guamangituka Quiero que sea la estrella ¿Veis? Pero aquí si encontramos Otras alternativas Como cedibles Aquí si encontramos Jugadores que sí Que nos pueden servir Por ejemplo Por ejemplo No tío Delanteros De verdad Solo hay delanteros Voy a ojearlo Pero no quiero delanteros Tío Mira De John Sterling Jugadores del Chelsea Tendrá interés el Chelsea En cedérmelo Y lía Golosov Otro portero Tío Que empezaba con los porteros Oriol Raidel Vaya Adolid Voy a ojearlo Pol Lozano del español Voy a ojearlo Porque si puedo empezar A traer jugadores De estos cedidos Perfecto Ebelio Cardozo Voy a ojearlo De momento vamos ojeando De momento vamos ojeando Perdió en Madrid Ya lo sé No van a querer venir Estás en cuarto Dark Vale Pero Racing A ver Voy a abrir un momento La lista Con los equipos Racing Está Racing está En cuarta división También Racing es un equipo Que también está En cuarta división Después de Golosov Del Spartan Demo School El Spartan También está En cuarta división El Valladolid También está En cuarta división El Español También Los jugadores Que yo creo Que podrían venir Están en la misma división Que nosotros Tuviste un poco De mala suerte Porque antes la calidad Se podía cambiar Y ahora no F Cosas de Twitch Quizás tendría Haber dejado Directo abierto Pero Pero no sé No he querido dejar El Directo abierto ahí Porque pierdo Medidas de espectadores 15 minutos ahí El Directo sin nada Como que tampoco Bueno de momento Voy a ofrear a estos jugadores No sé que os parece El tema De intentar traer Los cedidos Pero me parecen Buenas opciones Me parecen buenas opciones Mira Tenemos un lateral Un centrocampista Un lateral Pero para la otra banda Un centrocampista El defensivo El otro ofensivo Y este Un centrocampista Total Pues Mira Pues si nos traemos A estos 5 jugadores Cedidos Así que es verdad Que No ganaríamos En futuro Pero si ganaríamos En presente Que no es poca cosa Vale Vistos un poco Los jugadores transferibles Cedibles De nuestra Liga ¿Queréis que busque Jugadores libres? Puedo buscar jugadores libres Pero ¿Cómo se buscan jugadores libres? Porque claro Yo pongo aquí A gente libre Y aquí me salen 300.000 jugadores Supongo que habrá que Buscar jugadores libres Edad máxima 28 No voy a buscar jugadores Demasiado mayores Y mira Por aquí La lista Se ha reducido Bastante La cosa es ahora Si me interesan Estos jugadores ¿Qué calidad Tienen estos jugadores? Que verdad Que ya no tengo Jugadores en plantilla Eso es Eso es una realidad Voy a ojearlos En ese momento Voy a ojearlos En ese momento Pero Voy un poco perdido Porque no sé Cómo buscar jugadores No sé cómo Buscar jugadores Para este nivel Buscan Sofif A los libres Ya Es una opción Ponerme a buscar En Sofif Ponerme a buscar En Sofif Es una opción A los que no tienen Fotos No los he ojeado No me gusta Ese tipo De jugadores Bueno De momento Tenemos aquí Ojeando Seis días Algunos Nueve días Otros Vamos a esperar Necesitamos Extremo derecho Bueno Necesitamos Extremos zurdos Vale Porque todos los extremos Que tenemos en plantilla Son diestros De hecho Es que apenas Hay jugadores zurdos En plantilla Aquí vais a ver Derecha Derecha Veis Todos derecha Este zurdo Pero es lateral Y Todo derecha El único zurdo Del equipo O los únicos zurdos Del equipo Son este central Es Levin O'Connor Y el otro lateral El resto Todos diestros Necesitamos Jugadores zurdos Necesitamos Al menos Un extremo zurdo Para meter En esa banda Derecha Y Para eso Pues no sé Voy a tener Que buscar En Sofif No conocéis Vos otros jugadores De este nivel Que yo puedo Fichar así Rápido Voy a pegar Voy a pegar Un avance Rápido Voy a avanzar Y aprovecho Para ir buscando Su FIFA Porque veo que Tampoco conocéis Demasiado Este mercado Cosa lógica Bastante lógica Bueno ¿Y yo cuándo creé esto? ¿Y yo cuándo creé Este modo carrera? ¿Y yo cuándo creé Este modo carrera? A ver Pongo que he guardado 21 de enero Es decir Estamos jugando Con la base de datos Del día 19 Vale Sabiendo eso Sabiendo eso Voy a buscar Jugadores Libres Free Vale Jugadores libres Y voy a poner De edad máxima 28 años Y a ver Que me encuentro Va un poco mal El show FIFA Un poco Un poco Bastante Me recomiendo Al capitán A McNulty No Lo siento Al capitán Va a ser Silas Uamangituke Me ofrecen un intercambio Por Obriden Widmars Yo no sé Si este jugador Me interesa Si no me interesa Todavía no conozco mucho Vale Este es delantero Tengo tres delanteros Bueno Tengo dos delanteros Centros en plantilla Además de Wawangituke Y este Pues claro Es peor Que el otro Si consigo venderlo Mejor Si consigo venderlo Y traerme un extremo Mejor Me ofrecen un central De 51 de media No gracias Valor de este jugador 130 Puedo pedir hasta 175 mil Entre 175 Y 150 A ver si paga La sugerencia Que me da igual Y Wawangituke Que me quiere dar la bienvenida Wawangituke Si te he traído conmigo Que bienvenida Me vas a dar Si es bienvenida Me vas a dar Silas Vale Por aquí tengo lista Agentes libres Vamos a echar un ojo Jugador que tiene más potencial Que no sea Wawangituke 67 67 67 Si Bargari Bargari Es el jugador Con más potencial Que ese Ese extremo izquierdo Suplente Tiene 19 años Y tiene 67 De potencial Increíble ¿Verdad? Increíble 67 de potencial Bueno Voy a buscar jugadores Vale Busquemos jugadores Y a ver que encontramos Zalai Zalai Atila Zalai Y chavo por Atlético Mineiro Ojo Wilmar Barrios Supongo que también tendrá equipo De hecho a ver Es que si estos jugadores No me han aparecido En la búsqueda anterior De agentes libres Es porque no están libres Es que la mayoría De jugadores Que aparecen libres Cuando empiezan Seleven en carrera De repente aparecen En un equipo Dejan de estar libres Estoy buscando Los mejores por potencial ¿Veis? Es lo que digo Que estos jugadores De libre Realmente tienen poco De libre Tienen poco O nada Es que Si yo ya he buscado Yo ya he buscado Con los filtros De agentes libres Y estos jugadores Que me han aparecido Es porque no están libres Voy a pasar de buscar No voy a buscar más Porque no están libres Libres están Los que he ojeado Y de momento De los que he ojeado Pues no sé Quien es bueno Quien es malo Quien me puede ser Y bueno lo sé Que bueno lo sé Voy a esperar ¿Cuándo vamos a empezar Con la pretemporada? Pues empezamos ya Empezamos ya Porque tenemos partido Contra Morecambe Y voy a meterme a partido ¿Vale? Ahora veremos Los informes Que van llegando De ojeado Vale ¿Por qué no están ganando Soltura? Han tenido entrenamientos ¿Estás aquí? ¿No he puesto yo aquí Entrenamiento diario? No No había puesto Entrenamiento diario Ahora sí he puesto Entrenamiento diario Es que si me pones Entrenamiento diario En estos primeros días Entrenas uno Descansas otro No sé qué No Aquí entrenamiento diario A tope Y a ganar un buen físico Pues mira Primer partido con el Core City Vamos a enfrentarnos A Morecambe Equipo de la 4ª división inglesa Pero equipo mejor que el nuestro Y además mira Tienes escudo nuevo De Centenario Picha Nedelef Que es de lo mejor libre Nedelef Mira me ha parecido Leer este nombre por aquí Nedelef 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 Ah vale Pero esos de los Vale 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 Esos de los libres Que habíamos visto Que habíamos visto antes Ahora le echamos Un mejor Bueno jugamos a verde Estilo de juego El tema táctico Es el mismo Vale Y ahora mismo Lo que he puesto Es que los centrocampistas Los dos tengan Ataque equilibrado Porque no conozco A los jugadores Entonces que los dos Tengan ataque equilibrado Y puedan ir subiendo Bajando El tema de entrar al remate Quiero que ese puesto También equilibrado Creo que lo he dejado Todo muy equilibrado En cuanto a los centrocampistas Los atacantes Que se jugó a Mangituka Se queda arriba Evidentemente Esperando que Esperando recibir balones Gol De Osulivan Me marca el Morecambe Vamos el Morecambe y el Cork City De nivel Andaranga Algo mejor tiene que ser En el Morecambe Cuando el Cork City Es el peor Pero vamos Que tampoco Tampoco suena potencia europea Hola de nuevo Dark Twitch no me notificó Eso Eso he visto He visto que Twitch No ha notificado De este De este segundo directo Es una pena Es una pena Y no No he terminado de entenderlo No sé quién jugaba ahí Quieto un poco Galvin Jugando con No sé quién ha sido Le ha llegado el balón A McLei Y no ha marcado Le da bola Vamos Rizey Con McLei Se gira No hay ganas Busca el pase Nada La saca El Morecambe De momento problemas Para conseguir Nuestro primer gol Mangituka recibe Guamangituka se va Y Guamangituka Que está por encima De todos estos Diría que prácticamente La primera que recibe Marca gol Silas Guamangituka Chicos Silas Guamangituka Este va a ser Va a ser leyenda Leyenda del Cork City Igual que este año Recordamos Series históricas Jugadores increíbles Espero que en un futuro Recordemos esta serie Y recordemos La leyenda del Cork City Campeón De la Superliga Spectral Con Silas Guamangituka Como Capitán No hace falta Que veáis el directo resumido Para las divisiones Las tienes en Youtube En una publicación Bueno En varias publicaciones Lo tienes en Youtube En las publicaciones De Youtube Lo tienes Lo tienes todo ¡Suscríbete al canal!